Para mi enamorarse es encontrar una buena persona y buscar esa buena persona, que no tiene que ver con lo físico, no tiene que ver con lo que se hace, ni con lo que uno es. Entonces, yo siempre pienso en algo que siempre digo, que tiene que ver, uno no se enamora de un cuerpo, uno se enamora de una historia, y una historia de amor es una historia social también, porque esa historia de amor uno no la puede desprender de su vida, de su historia. Uno se enamora de la sangre, se enamora de alguien con el cual comparte algo de la sangre, la sangre es el barrio a veces, la sangre es la tana con el tano, la sangre es algo que tiene que ver con lo ancestral, y uno se enamora de lo ancestral. Por eso muchas veces enamorarse de alguien que no tiene un carajo de ver con uno, ni culturalmente, ni sanguíneamente, ni nada, es para mi resistencial, a la larga es resistencial. En el 90% de los casos no funciona, pero claro, cuando estás en el medio de eso, ¿a qué apostás? A ser parte de ese 10%. Y lamentablemente, tenés que bancarte esa esperanza de ser parte de ese 10% a puro riesgo de quedar culo para el norte. Entonces, a mí me parece que en definitiva, como siempre digo, uno se enamora del instante. No se enamora de un cúbulo, de un título, de una billetera, de un alisado permanente. ¿Cómo te vas a hacer un alisado permanente sin preguntar antes?